Hola, les damos la bienvenida al cuarto workshop de prácticas educativas abiertas de este año 2022. En esta ocasión presentamos en resumen habilidades del pensamiento computacional, evaluación a estudiantes ingresantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, cuyos autores somos Quienes Habla, Hugo Viano y mis compañeras Mariela Zúñiga y María Verónica Rosas. Al encontrarnos frente a un problema existen diferentes modelos o estrategias que se pueden seguir para su resolución. El pensamiento computacional, como estrategia de resolución de problemas, destaca la importancia de las ideas o conocimientos que subyacen sobre los dispositivos o herramientas tecnológicas que se utilizan. En 2006, Janet Wing reavivó los conceptos asociados al pensamiento computacional. La descripción de Wing presentaba al pensamiento computacional como una herramienta de pensamiento de propósito general que se basa en procesos de información natural y artificial para la resolución de problemas. Según ella, se deben tener en cuenta los recursos disponibles y reducir los problemas en partes más pequeñas, abstraer algunos detalles irrelevantes y elegir las representaciones apropiadas. Este resumen surge en el contexto del Proyecto Interdisciplinario de Investigación PROICO 03-2720 Estrategias de enseñanza basadas en aprendizaje activo para física, matemática y ciencias de la computación. Perteneciente a la Universidad Nacional de San Luis, propone utilizar estrategias de enseñanza basadas en aprendizaje activo y pensar el aula involucrando a todos sus actores para problematizar y responder algunas de las preguntas fundamentales que nos plantea hoy el sistema educativo. La propuesta consiste en llevar adelante una visión integradora del aprendizaje estudiantil. Para ello, se trabaja sobre tres líneas de investigación complementarias que analizan los problemas de aprendizaje de la física, la matemática y las ciencias de la computación. Particularmente, la línea 3 sobre ciencias de la computación se enfoca en analizar y desarrollar estrategias didácticas de enseñanza para el aprendizaje activo tendientes a mejorar el estudio conceptual y significativo de la programación, principalmente en cursos introductorios universitarios. En este trabajo se presenta una propuesta de evaluación de habilidades del pensamiento computacional a estudiantes que ingresaron en el año 2022 en la Universidad Nacional de San Luis. En particular, completaron el formulario ingresantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Para esto, se utilizó un dispositivo ya implementado y probado en un contexto similar. El instrumento utilizado consta de cinco secciones con un desafío en cada una que se corresponde con cada habilidad a evaluar. Descomposición, abstracción, generalización, diseño algorítmico y evaluación.